Hoy en Champs 12 A partir de ahora, todos nosotros acá vamos a integrar el mismo equipo ¿Cómo se te ocurre dejar a Alexia sola con ese chico? Es como dejar a un obeso en una fábrica de chocolates Fiatty Oh, Fidre, tanto tiempo sin verte Vos y yo tenemos que hablar Yo creo que sí, yo confío mucho en vos Bueno, gane o no gane el domingo las elecciones Quiero que estés al lado mío Qué bueno que viniste ¿No puedes explicar que hacemos una tienda? Tengo que contarte algo muy importante Champs 12, en sus últimas semanas De lunes a viernes a las 5 de la tarde Aquí en Viva Nicaragua, Canal 13